El peinófono No hay peinófono Con unos aditivos especiales Para tocar cuando estás tocando con otro instrumento Por ejemplo Se pone un poquito de tape en las orillas Se pone un poquito Peep, 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 peep Listo Gracias 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 Ok Bueno, esa es la introducción Ahí va la canción completa Del otro lado del mar Del otro lado de la tierra Del otro lado del sol Te quiero llevar Del otro lado del mar Del otro lado de la tierra Del otro lado del sol Te quiero llevar 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 Tenemos mil vueltas al sol, viendo estrellas, en la nave en que estamos, juntos tú y yo, tenemos una gran ventana, solo quita ya, solo quita ya, solo quita ya tu persiana, que todo está aquí, que todo está aquí, que todo, 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 todo está aquí. Gracias. Gracias, gracias.